Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal de YouTube, mi nombre es Melisa para quienes todavía no me conocen y el día de hoy, debido a que hace una semana subí una receta en mi canal para aclararnos el cabello naturalmente y esta receta ha gustado tanto, la han visto tanto, me han hecho tantas preguntas, decidí el día de hoy traerles otra receta natural para también aclararnos el cabello. Pero bueno, no perdamos más tiempo y vamos a comenzar con la preparación. Ok, les voy a ir mostrando la preparación y ahí mismo les voy a ir diciendo los ingredientes. El primer ingrediente que vamos a utilizar es aceite de oliva y lo que vamos a hacer es que vamos a añadir en un envase 3 cucharaditas de aceite de oliva. El segundo ingrediente que vamos a añadir es miel y de miel vamos a añadir también 3 cucharaditas. Luego de añadir la miel vamos a añadir el jugo de un limón. Y vamos a ir mezclando lo que ya tenemos para luego añadir los demás ingredientes. Luego de que ya tenemos todo bien mezclado, el siguiente ingrediente que vamos a añadir es una cucharadita de canela. Y vamos a continuar mezclando muy bien. Y por último, y este paso es totalmente opcional, es que le vas a agregar una o dos cucharaditas de tu acondicionador favorito. También puedes añadir manzanilla si así lo deseas. Yo quise añadirle acondicionador porque me parece que hidrata muchísimo más mi cabello. Y lo vamos a mezclar muy bien hasta que la mezcla sea completamente homogénea. Y el siguiente paso es la aplicación. Para este paso yo lo que hice fue que me dividí el cabello por partes y me lo fui aplicando de raíces a puntas como si fuese un tinte. Me lo apliqué con una brocha, pero tú te lo puedes aplicar con una brocha, con los dedos, con lo que se te haga más fácil. Lo que sí es importante, como en todos mis videos les digo, que utilicen un top o camiseta o blusa que no les importe mucho manchar o ensuciar. Es decir, que sea una viejita preferiblemente porque nos vamos a ensuciar y muy probablemente hagamos un desastre. Luego de que ya nos hemos aplicado la mezcla en todo el cabello, nos vamos a recoger el cabello en un moñito. Y de ser posible, si lo tenemos, nos vamos a poner un gorrito. Vamos a esperar una hora y nos vamos a lavar el cabello como normalmente lo hacemos. Y bueno chicas y chicos, esto es todo por hoy. Ya vieron que la receta es como una especie de receta mascarilla hidratante porque decidí agregarle un poco de acondicionador y aceite de oliva. Esto también para contrarrestar un poquito los efectos de la canela y el limón que suelen resecar un poquito el cabello. Y bueno chicas, antes de despedirnos también me gustaría aclararles algunas cosas o algunas dudas que quedaron del video que ya les publiqué de aclararnos el cabello naturalmente, la receta anterior que se las voy a dejar por aquí en una tarjetica y es que muchos de sus comentarios fueron que no les está haciendo efecto, la receta no funciona. Chicas, la receta sí funciona. La manzanilla o camomila de toda la vida tiene la propiedad de aclararnos el cabello. Digo de toda la vida queriendo decir que es que de toda la vida se ha sabido que nos ayuda a aclararnos el cabello y que tiene esas propiedades. De hecho, existen muchos champús de camomila que traen este ingrediente que nos ayuda a aclararnos el cabello. Yo cuando era pequeña particularmente no solo me aplicaba la manzanilla o camomila sino que también había un champú muy conocido en Venezuela que no me acuerdo cómo se llamaba pero era un champú de camomila y era especialmente para aclarar el cabello o para mantener el color del cabello. Entonces este champú pues muchas mamás se lo compraban a sus niñas y se lo ponían y ayudaba a mantener el color e incluso aclararlo un poquito más. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque todas las recetas funcionan siempre y cuando seamos constantes. La clave es la constancia. Cualquiera de las mascarillas o de los videos que yo les haya publicado por aquí, si no los aplicamos una sola vez y ya y no somos constantes, esto no va a hacer efecto. Esto solo va a hacer efecto si lo aplicamos regularmente. Si lo que queremos es aclarar el cabello, pues tenemos que aplicarnos mascarillas aclarantes regularmente. Si lo que queremos es hidratar el cabello, de igual forma tenemos que aplicarnos mascarillas hidratantes regularmente. Si lo que queremos es que nos crezca el cabello, de igual forma también tenemos que regularmente hacer cosas para que nuestro cabello crezca. Todo es la constancia y la disciplina. Además, también me gustaría decirles que influyen muchos factores en que este remedio particularmente, el que les publica hace unas semanas de la manzanilla, no funcione con tanta rapidez como a otras personas. Y es que influye también la tonalidad natural del cabello. O sea, obviamente no podemos comparar una persona que es rubia oscura o castaña clara a una persona que tenga el cabello negro. Si tienes el cabello negro, sobre todo si tienes el cabello negro teñido, muy probablemente, y ustedes saben que yo no vengo aquí a caerles a mentiras, sino que me gusta ser bastante sincera, muy probablemente esta mascarilla no te va a hacer efecto. El tinte negro es un tinte muy fuerte que incluso es difícil de sacar con decoloración. Imagínense lo difícil que es sacar este tinte con decoloración. Imagínense con una mascarilla simplemente para aclararnos el cabello. No va a funcionar. Este es solamente un ejemplo, pero esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de usar estos remedios. Que si nuestro cabello es muy oscuro, obviamente va a tardar muchísimo más tiempo en aclarar y puede que en muchos casos ni siquiera te haga efecto. Porque recuerden que esto son cosas naturales, esto no es como si te aplicaras un tinte. Un tinte tiene un montón de químicos que, por supuesto, estas recetas naturales que nosotros hacemos no las tienen. Entonces no podemos comparar una decoloración o una tintura, un tinte de caja que compremos con una receta natural. Y si no somos constantes, pues menos aún nos va a hacer efecto. Pero bueno, esto era básicamente una aclaratoria que quería hacer porque vi algunos comentarios y dije que lo iba a aclarar aquí porque también puede servir para este video. En general, si tu tonalidad de cabello no es negra teñida, por ejemplo, y si eres constante, esta receta, la otra receta y todas las que te apliques te van a hacer efecto. Así que bueno, chicas, dicho esto, ahora sí me quiero despedir de ustedes. No olviden suscribirse al canal, es tan fácil como darle al botoncito de suscribirse, darle like al video si les gustó, compartirlo con sus amigas si creen que les pueda interesar esta receta. No olviden también seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram con este nombre de usuario, estoy en TikTok también con este nombre de usuario y nos vemos en una próxima oportunidad con otro videíto. Les mando un besote. Chao. Chao.